Con estatuas humanas, así fueron representadas las 14 estaciones de la Pasión de Cristo en Sonsonate, un pueblo lleno de fervor religioso. Cientos de feligreses católicos participaron en el recorrido de la procesión luego de dos años sin ser realizada debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Tengo 83 años de vivir aquí. Hoy en la pandemia estuvimos tristes porque no se dio igual, pero gracias a Dios y nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima que hoy se ha dado como debe de ser. Las tradicionales alfombras no pudieron faltar, las cuales llenaron de color la actividad. Alrededor de las 7 de la mañana teníamos ya preparados los colores, el acerrín, los moldes que venden de las formas son moldes traídos desde Guatemala. Un pueblo que se une en lo cristiano, es un pueblo que crece, que se humaniza, que se hace más fraterno, de mejores principios y eso es hermoso aquí en Sonsonate. El Viacrucis es una de las actividades más significativas de Semana Santa porque simboliza la entrega y el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo. Informo para la Prensagrafica.com, Faustino Sánchez.